Y el gobierno francés pidió que se abra una investigación contra la revista de extrema derecha Minut, donde ha aparecido una polémica frase junto a una foto de la ministra Christiane Taubira, por supuestas injurias de carácter racial. Taubira tachó de comentario racista el que la califiquen de astuta, como un mono. Tenemos que reconocer que este es un lenguaje muy fuerte, ya que el ser llamado mono me aleja de la raza humana y me niega de pertenencia a la especie, por lo que es violento y no se utiliza en cualquier parte. Es aquí, en mi país, en Francia, una nación construida sobre un destino común, en el Estado de Derecho, sobre las leyes que se aplican a todos, sobre la igualdad entre los ciudadanos. En ese país las personas dejan de usar este tipo de lenguaje.